¿Qué es la recomendación? Espero que en camino detrás de la recomendación vengan campañas complementarias que le pongan un poco de principio de realidad a esa recomendación. Creo que tenemos que partir de reconocer que en Colombia el 52% de los embarazos son no planeados y por lo tanto hacer una recomendación en ese tono y con este alcance tan limitado pues es absolutamente insuficiente por no decir que ingenuo. Yo creo que hace falta primero una gran campaña de información sobre cuáles son los riesgos especialmente pues en las zonas en donde el Zika tiene mayor hay mayor prevalencia de Zika y dirigido a las personas que tienen más necesidad de conocer esta información. Creo que para las mujeres que todavía no están en embarazo es importantísimo hacer campañas sobre anticonceptivos para que ellas entiendan que si la recomendación es esperar seis meses para embarazarse, ¿qué pueden hacer para demorar ese embarazo los seis meses? Para las mujeres que ya están embarazadas creo que es importantísimo hablarles de los riesgos, que ellas entiendan cuáles son los riesgos y hablarles de sus opciones. Las mujeres que quieran continuar con el embarazo y llevarlo a término a pesar de los riesgos es importante que sepan qué tienen que hacer, cuál es el tipo de seguimiento médico que necesitan y cuáles son todas las recomendaciones para minimizar esos riesgos. Y para las mujeres que quieran interrumpir el embarazo es importante primero que sepan que esa es una opción legal, el aborto en Colombia es legal cuando está en riesgo la salud de las mujeres y este es uno de esos casos y que tienen la posibilidad de solicitarlo ante cualquier EPS sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de obstáculo por parte del sistema de salud. Me parece fundamental también población particularmente vulnerable, mujeres víctimas de violencia sexual, las tasas de violencia sexual en este país son altísimas y no podemos ignorar eso frente a una recomendación de posponer embarazos y segundo los casos de menores de edad que también necesitan cuidados especiales. Y no podemos terminar haciéndole también un llamado a los hombres, este tema también es con ustedes, necesitan entender que en los próximos seis meses es fundamental que en todas sus relaciones sexuales usen condón porque el tema también es con ellos. En el contexto de Zika todas las mujeres pueden abortar como parte de la legislación vigente porque uno de los casos en los que el aborto es legal es cuando está en riesgo la salud de las mujeres, el Zika pone en riesgo la salud de cualquier persona, quien sea diagnosticado Zika en los casos de mujeres es todavía más grave el riesgo para la salud, así es que todas las mujeres con Zika tienen la posibilidad de optar por esa opción, insisto en que es una opción, no es una obligación. ¡Gracias!